La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, recibía el pasado lunes la visita del delegado de Defensa en Canarias, Luis Salvador Gómez Guillamón. Se trató de un encuentro cordial de presentación de las funciones de la mencionada delegación responsable de administrar las propiedades del Ministerio en las Islas y de gestionar los procesos de ingreso en las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones se han comprometido a analizar posibilidades de colaboración en proyectos futuros. Asimismo, teniendo en cuenta que Ingenio está presente en varias comisiones de la Federación Canaria de Municipios, hablamos de política territorial, sostenibilidad y transición energética, comercio, industria y artesanía y vocal único por Gran Canaria en la Comisión de Coordinación del Aeropuerto, se abordaron diversos temas importantes a nivel regional.